Las experiencias hacen que cada viaje sea único. Las palabras que a cada persona le lleven a un lugar diferente. Overlanders, el podcast de Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del proyecto de vida algoquerrecordar.com, los cortometrajes El síndrome del eterno viajero 1 y 2 y el documental Hola Mundo. Once palabras en cada programa, once lugares en cada corazón. Las once palabras de hoy forman parte de un proyecto que combina un estilo de vida sostenible con poder vivir viajando en furgo de manera muy económica. Una furgo verde por fuera y también por dentro. Al volante, Bea, una bióloga vegetariana minimalista y muy viajera que desde 2015 recorre el mundo. A veces acompañada, a veces en solitario. En su canal de YouTube Verde Por Dentro publica vídeos viajeros en los que, en primera persona, habla de cómo vivir viajando y trabajando, cómo transformar una furgoneta en una camper, ventajas y desventajas de viajar sola como mujer, viajar con bajo presupuesto, cómo viven otros viajeros que se va encontrando, recetas en furgo y anécdotas. ¿Tienes planeado dejar tu vida en la ruta? Hay que ver qué es dejar la vida en la ruta. ¿Qué es la vida en la ruta? Porque los que ya me conocéis de hace tiempo, sabéis que viajo muy lento. Mucha gente me dice, uy, llevas dos años en baja. Sí, viajo lento y a veces estoy en la furgo dos meses seguidos y luego necesito estar en algún lugar y alguien me presta una casa o me salieron los house sittings que estuve haciendo durante la pandemia. Tuve varios house-sitting, que es cuidar una casa o cuidar mascotas y a cambio me quedo en una casa y no estoy todo el rato en la furgo. Pero aunque me quede en una casa, yo me siento en ruta. Yo no estoy, no sé, dónde está mi familia quizá. ¿Qué es dejar de estar en ruta, no? Quedarse en un sitio tres meses, luego moverse a otro lado. Para mí todo es estar en ruta y si algún día quiero quedarme mucho tiempo en un sitio, pues me quedaré. Simplemente me estaré escuchando y me quedaré. Pero no hay nada planeado. Por no saber, no sé dónde voy a dormir esta noche. No hay nada, nada, absolutamente nada planeado y simplemente voy haciendo pues lo que me va surgiendo, obviamente con cabeza. Pero no tengo planes ni de seguir para siempre y no, no, nunca voy a parar. Ni de no, ya, termino este año y paro, no, para nada. Como vaya surgiendo, fluyendo. Bea, mexicana, cáncer, sin tatuajes, amante del queso y el café. Viaja sobre ruedas persiguiendo sus impulsos, sus ganas, sus esperanzas, dejándose llevar. Necesitando muy poco para conseguir lo que quiere, ser y estar, no parecer. Siendo feliz, siendo ella, siendo verde, por dentro y por fuera. ¿A dónde te lleva a ti la palabra olvido? ¿Y nervios? ¿Y siempre? Overlanders. ¿Qué tal, Bea? Verde por dentro, nada más y nada menos. Hola, hola, ¿qué tal por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy bien. No os voy a decir dónde estoy porque no sé dónde estoy, pero estoy recién levantada. La diferencia horaria es lo que tiene. Eso, eso. Nada, muy bien, muy bien. Y un gustazo estar aquí en este programa con vosotros, que la verdad nos seguimos mucho, pero hablamos poco. Así que aprovechando esta excusa para hablar un rato pico. Bueno, pues está bien también. Tener esta excusa para hablar un rato. Exacto. Claro. ¿Preparada para el cuestionario Overlanders? Venga, a ver, a ver si somos capaces. Recordamos, 11 palabras, una por cada letra que forma la palabra Overlanders. 11 palabras que nos llevan a momentos, personas, experiencias, aprendizajes, errores o lugares relacionadas con tu viaje. Y para que no seas la única, nosotros antes vamos a dar nuestra versión cortita, express, para también que no seas solo tú, toda la presión, ¿vale? Ok, me parece muy bien. Así que vamos allá, con la O. Obstáculo. Situación o hecho que impide el desarrollo de una acción. Debido a nuestra experiencia, nos acordamos de una anécdota, nada más empezar a viajar, a viajar en serio, ¿eh? O sea, día 4 de nuestro primer viaje largo, muralla de China, luz exterior día. Pues nada, llegamos a esa zona donde supuestamente está súper lejos de la parte como más turística, porque queríamos estar solos en la muralla china y cuando ya subimos, que estábamos allí solos, aparece un señor obstáculo en medio de la muralla, un señor mayor chino que dice que nos cobra, que él cobra la entrada porque nosotros pisemos la muralla china. Y entonces, eso que te sale el orgullo occidental y nosotros que no le queríamos pagar al señor y el señor que además es que era muy finito, muy delgadito. Y entonces, de repente, yo hago el amago como de, mira, sigo andando y ya está, porque total, este señor tampoco tiene fuerza que va a hacer, ¿no? Y estábamos solos allí. Y entonces el señor, de repente, pues claro, era su pan de cada día, era su arroz. Y entonces me va como a frenar y de repente llega Rubén y se vuelve loco y le dice si tocas a esa mujer, o tú o yo, morimos. Un hombre muere. Yo no lo recuerdo así, pero bueno, vale. Fue como un duelo, un duelo ahí en medio de la muralla china y ya dije yo, le pagamos, ¿sabes? O sea, a ver que la cagamos, matamos a un chino, nos vamos a la cárcel y en el día 4 de viaje se nos acaba el viaje. Así que este es nuestro señor obstáculo que nos encontramos. ¿Cuál es tu obstáculo en viaje? Oye, mi obstáculo se parece un poco en algunas cosas a vuestra historia. Ya, porque también es al principio de un viaje, de hecho, era el primer día de viaje con la guagua, que es la segunda furgo que tuve. En la segunda parte del viaje, el primer día salimos, de hecho, íbamos rumbo, bueno, yo iba con Pablo, que en ese momento viajaba en pareja, íbamos rumbo hacia Belice porque teníamos que salir para renovar el visado en México y en plena autovía, la vaca que nos acababan de construir, porque ese mismo día terminamos de construir la furgo, la vaca sale volando hacia atrás, un metro y medio más o menos cuadrado de metal, ¡pam! Se cae detrás de la autovía y ese es el obstáculo. Y yo, en esos momentos que los segundos pasaron súper lentos, yo solo pensaba, madre mía, que vienen camiones allá lejos. Y no sabíamos quién iba a llegar primero, si los camiones o nosotros a quitarlo de en medio. Así que en ese momento se para, bueno, paramos la combi, la furgo que traíamos, la paramos al lado de la carretera y Pablo me dice, venga, voy corriendo a agarrarlo, dame algo rojo, una tela roja o algo para hacerle señales a los camiones. Y a mí, pues no se me ocurre otra cosa que quitarme la camiseta que llevaba, que era roja. ¡Toma, toma! Me quedo ahí medio en bolas y él se va corriendo. Por un momento creí que iban a salir las bragas, la verdad. Que sea algo más grande, hombre. Que lo vean los camiones desde lejos. Y nada, sale corriendo y yo en ese momento estaba, bueno, solo pensaba, a ver quién llega primero y que podíamos haber matado a alguien. Porque si eso le da a un coche que veniese detrás, lo mata. Y así empezaba el viaje y, bueno, fue mucha tensión. He de decir que consiguió llegar Pablo antes y lo quitó, lo puso a un lado de la autovía. Y los camiones venían, ¿eh? Venían y, bueno, pasaron. Y dejamos la vaca, pusimos la vaca dentro de la furgo y cuando fuimos a dormir esa noche, nuestra primera noche en ruta, dormimos en una gasolinera con la vaca debajo de la combi, porque si no, no cabíamos. Y así, así empezaba nuestra viaje por América, la verdad. Así que, bueno, la verdad que a los pocos días la arreglamos y yo no dejaba de pensar cómo podían habernos hecho esa chacusa, porque, bueno, nos la pusieron y pusieron unas piezas de aluminio para sujetar ese armatoste y esas piezas de aluminio yo las podía doblar con la mano. Y, bueno, en fin, uno aprende. Pero sí, sí, esa sensación de, oh, qué mal, podía haber empezado el viaje o matando a alguien o provocando un accidente en la autovía. Sí, sí, ese fue el gran obstáculo para empezar. Pues vamos con la V. Violento. Persona que usa la violencia o es propenso a fomentar conflictos o también situación embarazosa o incómoda. A nosotros nos ha venido a la cabeza una, más bien, situación incómoda. Fue en Madurai, en India, nos quedamos en casa de un chico que se llamaba Vijay. Bueno, se llamará, se irá llamándose, digo yo. El caso es que nos presentamos como, bueno, pues es Lucy Rubén, ella es mi novia. En ningún momento, cosas que vas aprendiendo luego, ¿no? Pues que las normas, ¿no? Es que según qué países hay que decir que crees en Dios, que estás casado y todas estas cosas. Y nosotros no, yo la presenté como, o sea, nos presentamos como, ah, pues Lucía, mi novia y tal. Y él entendió, pues que no estábamos, pues eso, que no estábamos casados. Y aquello se convirtió en una escena un poco extraña, porque el tío estaba como, bueno Rubén, pues ya si eso, vete a dar una vuelta, ya me quedo yo con Lucy. Y no sé qué, Lucy no te quieres duchar y tal. Y es como, pero este indio lo voy a matar con mis propias manos. Baila para nosotros, ¿te acuerdas que? Baila para nosotros, Lucy y tal. Y es como, o sea, que estábamos en la casa que nos había acogido y tal, y de repente nos sale con aquello. Por cierto, estoy dándome cuenta que voy a quedar como un asesino entre el chino y el indio. Es que... Pero han sido las únicas dos veces que he estado a punto de matar a alguien, solo dos. Lo prometo. ¿Seguro la siguiente palabra no vas a matar a nadie? No. ¿Y tú? Pues, madre mía, no os lo vais a creer, mi sensación que me viene es muy similar. Es también un tipo que se... Bueno, en este caso estaba yo viajando por Baja California con dos chicos, que ninguno de ellos era mi pareja. Viajábamos en dos furgos distintas y ellos viajaban en una y yo en otra. Y nada, llegamos a un sitio para acampar y ya se acercó un hombre y empieza... Por supuesto, de lo primero que pregunta es que quería asegurarse a ver si yo, uno de ellos era mi pareja o algo. Y claro, fuimos súper sinceros y... No, no, somos amigos y tal. Y empezó a decir, vente, vente a mi cabaña que tengo allí y vente y nos tomamos algo. O bueno, nos invitaba a todos y decía, bueno, solo tú. Y me decía, sí, tú, vente. Directamente. Bueno, tampoco. Claro, y no, no, gracias. Exacto. Y bueno, total, que ya nos fuimos a dormir cada uno a sus furgos y lo oímos. Lo oímos por fuera que venía, que dejaba unas botellas. A la mañana siguiente vimos que había botellas de licor, no me acuerdo de qué, de alcohol por ahí. Y era el hombre este. Y hablándolo con una pareja del pueblo, nos dijeron que sí, que era un, yo qué sé, un malandro, una mala persona por ahí que había intentado violar a dos chicas el año pasado. Y ahí me quedé. Claro, eso para mí fue el aprendizaje, lo que decís vosotros, que uno aprende de ese, ok, ya no vuelvo a ser sincera y a partir de ahora cualquier chico que esté cerca de mí es mi novio. O mi marido, como decís vosotros. Claro, y te toca mentir y he mentido, gracias a, bueno, gracias o desafortunadamente por ese motivo, he mentido y he dicho que sí, que sí, que viene mi novio detrás, o que el amigo que tengo en ese momento cerca de mí, que es mi pareja, o cualquier cosa, por seguridad, por protección mía. Y desgraciadamente, como chicas, Lucy, me imagino que lo has vivido también. Este chico en la India directamente entendió que yo era prostituta, o sea, era todo lo que, o sea, porque incluso llegó a preguntar, pero, ¿no estáis casados? No, no estáis casados. Bueno, Rubén, tú si encontraras a la mujer de tu vida, ¿te querrías casar? Y entonces decíamos, no, no, pero que es como si estuviéramos casados, ¿sabes? Que estamos juntos porque estamos enamorados. Ya, ya, pero no estáis casados, ¿no? No. Por algo será. Tú, que viajas con un hombre sin estar casada, eres una prostituta. Entonces, evidentemente, pues haz lo propio que haces, que tienes que hacer. Bueno, a lo mejor una prostituta ligera, vamos a dejarlo ahí, ¿sabes? Sí, como decía, hombre, en comparación con su cultura, pues prácticamente. Sí, sí, para él. Sí, 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 a veces es más fácil mentir y, yo qué sé, que ahorrarse, yo qué sé, explicaciones o momentos violentos. Exacto. Sí, sí. Pues vamos con la E. Empoderamiento. Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Esto más que un anécdota, un momento, yo creo que sacamos una conclusión, una reflexión, un aprendizaje, no sé, una sensación. Y es que, más allá de viajar o no, lo que nos llega a empoderar es la sensación de que tenemos la rienda de nuestra vida en las manos, ¿no? Es de poder decir, pues mañana cogemos y nos vamos a no sé dónde, nos apetece hacer esto. O sea, esa libertad de poder coger y cambiar todo de un día para otro y saber que puedes, nos da como mucha sensación de control, de poder. Sí, de ser dueño de tu vida, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y tú? Pues para mí esta palabra, la verdad que significa mucho porque, pero ante todos, bueno, yo voy viajando así continuamente más de seis años y uno de los momentos más de sentirme más empoderada ha sido el pasar de viajar en pareja a viajar sola, que esto fue hace, no sé, ya tres años o así, más o menos. Y yo estaba en Canadá en esos momentos y, bueno, decidimos separarnos, todo amistosamente y todo, pero cada uno iba a seguir su ruta. Y claro, fueron meses, porque fueron meses de procesar todo y de cambiar el chip. Yo nunca había planificado viajar sola, ni siquiera, bueno, no me atraía tampoco el viajar sola, pero era muy fuerte ese deseo de, no, no, yo no quiero defender de alguien para seguir haciéndolo y voy a intentar hacerlo. Y vamos, me tomé esos meses de primero yo procesarlo y luego también de ver qué contar y cómo contarlo, porque cuando uno está así un poco cara al público, sabes que algo tienes que contar y también llevo lo suyo. Ya cuando estuve lista dije, va, vamos, para adelante, como los de Alicante, que ahí soy, más o menos. Y sí, no me quedaba de otra y así sin gustarme conducir, porque no me gusta, de hecho no había conducido la furgoneta con la que me quedé, que es la que tengo actualmente, no la había conducido más allá del pueblo, yo no había hecho grandes trayectos con ella porque siempre conducía Pablo, mi pareja. Y además no tenía GPS y atravesé todo Estados Unidos, llegué a México e iba memorizando mapas y salidas y kilómetros para ir y me armé, me armé de ese valor y para mí ha sido una de las experiencias más bonitas porque, claro, ahora soy quien soy gracias a eso y he aprendido mucho sobre sus miedos y esas inseguridades, pero que también dentro de mí está esa fuerza y esa paz y esa confianza que me da para avanzar sola y para no necesitar a alguien. Obviamente sí quiero o me gusta compartir el viaje, pero no lo necesito para seguir cumpliendo mi sueño de viajar. Así que sí, esa palabra significa muchísimo. Lucy, Pea no está hablando en serio, no hagas caso. O sea, todo lo que está diciendo es bueno, o sea, personal suya que no tiene por qué pasarle a todo el mundo. Mira, te digo que exactamente es la respuesta que cuando estábamos preparando la entrevista quería escuchar, ¿sabes? Porque recuerdo ese momento que ni me había dado cuenta de que han pasado tres años ya y recuerdo además como que hablamos y te dije ¿qué tal estás, Bea? Y me dijiste estoy cagada, duermo cagada en la furgoneta y estoy cagada, ¿no? Y yo, ¿sabes? Por dentro eso que piensas, por favor no te vuelvas, ¿sabes? O sea, como por favor que no tire la toalla y me encanta escuchar que no solo no la tiraste sino que ha sido una pasada todo lo que ha venido después, ¿no? No estoy pensando yo viajar en solitario, yo viajo ya con una troupe. Si Rubén sabe que yo lo que quiero es, yo soy más de ampliar la familia eternamente, es él el que me dice ya que lo dejemos aquí. Está loca, Bea, estamos que está loca. Madre mía, eso sí que, wow, eso sí que es ser valiente. Que ahí un apunte a lo que acabas de decir de ese que te dije que estaba cagada y sí, sí, es verdad que no deja de haber miedos porque una se sienta empoderada no quiere decir que deja de tener miedos y de eso, pero es como que es más fuerte el deseo de, no, va, tengo que hacerlo, me estoy cagada de miedo, ahora mismo estoy cagada de miedo porque me toca cambiar un poco, moverme y avanzar y es entrar a lo nuevo y digo, va, pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y sí, ese empoderamiento no deja de haber miedos, pero son los miedos que te hacen estar alerta, no que te bloquean. Claro. Sí, sí. Qué guay. Pues vamos con la R, que esto lo hemos dejado muy bien aquí arriba. Razón, acierto, verdad o justicia en lo que una persona dice o hace, así como capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Pues en esto de los juicios o de las razones que tenemos o que queremos tener, nos ha venido a la cabeza Liana, que es una chica musulmana que conocimos en Malasia, que nos quedamos en su casa, que por cierto nos quedamos en su casa por ser pareja, porque si no, evidentemente, pues yo no me hubiese acogido, porque ella vivía con su hermana y con dos gatos. Y charlando, pues esto que te vienes arriba y le dices, oye, Liana, ¿no sabes que a lo mejor esto del velo? Dice, no, no, yo lo llevo porque me da la gana. Bueno, a lo mejor no te das cuenta que es por la presión social que te lo pones. Y nos dice, bueno, a lo mejor nos des cuenta de que en Occidente hay presión social para llevar una talla 36 también. Sí, sí, sí. Y nos quedamos así como, pues tienes razón. Porque sí, ella me preguntó un poco, tú, ¿por qué eres delgada? Cosa que ahora mismo no soy. Tú, ¿por qué eres delgada? Y yo, ah, no, porque a mí me gusta estar en forma, tal. Y me dijo, ya, ¿y no sientes que hay una presión social para que tú tengas esa talla? O sea, como que esta misma pregunta que tú me estás haciendo a mí, que yo no tengo aquí ninguna presión social por llevar esa talla, porque es verdad que además van como con una ropa muy ancha, con unas túnicas así. Entonces, tú ves que no es tampoco como que se demande esa mujer delgada que nosotros sí que buscamos mucho más aquí en Occidente. Y claro, pues era lo mismo, ¿no? Porque ella además, su padre había fallecido, no tenía pareja, o sea, no tenía como a ningún hombre al que darle cuentas, ¿no? Sobre tener el velo. Así que, bueno, realmente nos dio la vuelta un poco a la historia. ¿Cuál es tu razón? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y va un poco en la misma línea, ese zaska, ¿no? Ese romper esquemas de repente cuando estás viajando. Y a mí me pasó, bueno, a los pocos meses de estar viajando, yo empecé el viaje por Europa y Marruecos. Eso fue la primera parte del viaje. Y de repente, o sea, todo eso que era, como decís, lo normal, lo lógico, ya nada tenía sentido. Todas las reglas del mundo que yo conocía hasta entonces habían dejado de ser válidas para bueno y para mal. Bueno, yo diría que todo para bueno. Todo lo imposible, ahora ya no era imposible, era factible. Cualquier cosita, desde ir al desierto en coche o ir a un glaciar o vivir viajando dentro de dos metros cuadrados con mi pareja. Guau, era como, guau, todo es posible. Y de hecho, era como un genio de la lámpara, no de, venga, ¿ahora qué quieres? Venga, ¿quieres ir a Venecia? Porque habíamos ido a Venecia. Pam, pam. Era como tan fácil todo y esa cuadrícula que tenía antes donde todo encajaba perfectamente, todo tenía su espacio, su etiqueta, sus tiempos. Pam, había desaparecido, no había límites y todo podía ser lo que yo quisiera. Que ahora esa era la pregunta más difícil, ¿qué es lo que yo quería? Que bueno, que sigo preguntándomelo cada día y la respuesta sigue cambiando cada dos o el tres. Pero sí, ese romper esquema, romper cuadrículas para mí es, ha sido parte del viaje y esta palabra razón me trae esa idea. Si eres de esas personas que, como nosotros, aman el viaje en autocaravana o camper van, porque llegas cuando todos se van y te vas cuando todos vienen, te estarás preguntando, ¿dónde contrato un buen seguro para mi casita con ruedas? Tanto si es la primera vez como si te quieres cambiar, nuestra respuesta es, salva Caldú. Es donde tenemos el seguro de nuestra camper, porque en un sector tan especial como el del caravaning, hace falta viajar con especialistas. Y si es con las mejores coberturas y al mejor precio, pues arrancando motores. Entra en salva-mediocaldú.com y echa un ojo a sus coberturas y precios en caravaning y vehículos clásicos. Por años, por meses e incluso por días. Vamos con la L. Libertad. Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, y también, entre otras acepciones, permiso o falta de impedimento para hacer una cosa. A mí me vino un momento a la cabeza, pensando en libertad, y es cuando llevábamos seis meses de viaje, en el primer viaje largo, estábamos en Indonesia en aquel momento. Y habíamos dejado ya de rajar de nuestra vida anterior y de todo lo que llevábamos dentro, lo habíamos sacado. Y por un momento nos dimos cuenta, además, de que no solo no sabíamos qué día era, sino dudamos qué mes era. Y aquella sensación fue, yo creo, una de las de máxima libertad que he sentido nunca. ¡Guau! Ya perder la noción del tiempo. Sí, sí. Hasta ese punto, porque lo de no saber qué día es, bueno, vale. Pero ya no saber el mes era como, ostras, fue como de limpieza, ¿no? De puración. Sí, sí. Es verdad que está muy conectada con la anterior. Para mí, de hecho, esta palabra tiene como un doble filo, ¿no? Esa idea así utópica, lo que comentáis de, guau, puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, y hay vía libre. O esa imagen que se da en las redes sociales, del que vive viajando, sí, esa es la parte como bonita de la libertad. Pero luego viene la otra que no. Es el que te tienes que hacer cargo de tu vida. Ya no le puedes echar la culpa a nadie, o al jefe, o al trabajo, a la familia, al dinero. Es 100% responsable de lo que decidas. Y para mí eso es un montón de presión. El ser libre es como, cualquier cosa que haga soy yo. O sea, la tengo que decidir y tengo que apechugar con las consecuencias, ¿no? Aunque es verdad que está toda la cara de ser dueño de tu tiempo, lo que hablábamos hace rato. Guau, esa libertad, ese decir, yo hago con mi tiempo lo que quiero y trabajo cuando quiero, es verdad, y hago el proyecto que yo quiero y paro cuando quiero y no hablo con nadie, sea lunes, miércoles o domingo. O sea, tiene esas dos caras para mí, que no es una cara mala, la libertad, esa presión, ese agobio, es de que eres responsable, pero a la vez es, bueno, yo no lo cambio por nada, esta libertad. Yo creo que son como muchos años de vida, además, en una inercia de lo contrario, ¿no? Lo siento así, o sea, muchas veces, como aquí en Fuerteventura, hay muchas cabras, siempre como que miro a las cabras y veo que salen ahí por el monte y salen corriendo como para donde les da la gana, ¿no? Y veo como que a veces tengo la sensación de que nosotros antes de tener como esa, las riendas de nuestra vida, éramos un poco como las ovejas, ¿no? Que salían ahí con el pastor y te va diciendo por aquí, por aquí y de repente de la noche a la mañana te conviertes de oveja en cabra, mucho tiempo te quedas así, como en mitad del monte, diciendo, pero un momento, que me dejan ir a donde quiera, pero ¿a dónde voy? Exacto, es que esa es la parte complicada, es lo que dice, esto es muy cómodo no tener libertad, no se acomoda, es fácil, es bueno, hago lo que me han dicho que tengo que hacer y punto, o lo que se supone que tengo que hacer, pero, guau, tener libertad es sala, a ver, ¿a dónde vas? Sí, sí. Pues vamos con la A. Amistad, relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Está claro que en viaje acabas conociendo a muchas personas y sobre todo lo hemos comentado muchas veces, es que en ocasiones, o la mayoría de ellas, aún solo coincidiendo con una persona cinco horas, media tarde, un día, estableces una amistad que a veces es más fuerte que con otra persona que has tenido en la silla al lado del trabajo durante años, porque probablemente te une algo muy fuerte, un interés común, que puede ser el viaje o cualquier cosa que hayas compartido en ese momento. Y para nosotros, sin duda, la amistad más grande que nos ha regalado el viaje, entre otras muchas, es como la de una paraguaya, un país donde la amistad es muy, muy importante, es Mónica Vareiro, la conocimos hace casi ocho años, y hemos seguido teniendo contacto, que nos hemos encontrado varias veces por ahí, que ya ha venido, nosotros hemos ido, y además el contacto es semanal vía WhatsApp, o incluso diario, podría decir. Como la historia es larga, no la vamos a contar hoy. Quien quiera saber más, que se escuche el capítulo de Paraguay de nuestro otro podcast Hola Mundo. ¿Y tu amistad, Bea? Pues, bueno, este es un tema que me encanta relacionarlo con viaje, y que he reflexionado un montón, porque como que han cambiado muchas cosas, y no sé, es un tema muy importante al viajar, y sí, coincido con vosotros en esa gente que de repente conoces, esa tribu, pero lo llamo yo, que ya te entienden, que aunque sean extraños, como que te entiendes muy fácilmente, pero a mí lo que más me ha llamado la atención, incluso, de mi experiencia, es que el círculo íntimo de amigos, ese que, vamos, el que dices tú, que hablas todas las semanas, que ya te conoces, que normalmente te conoces hace, bueno, en mi caso, hace 20 o más de 20 años, que mi círculo de amigos son mis dos amigas, o bueno, mis tres amigas, y ya está, con las que hablamos de cualquier cosa, muy, como muy cercano, pues ese círculo me di cuenta que no se había ampliado desde entonces, estas amigas, las conozco desde hace 20 y tantos años, y no se había ampliado, hasta que he estado viajando, y han entrado un par de personitas más a ese círculo, que he conocido en ruta, en viaje, y que ahora eso, como decido, hablamos toda la semana, bueno, todos los días hablo con ellos, y no los, casi no los veo, no los he visto en persona mucho, al estar en movimiento, pero esa sensación de, wow, como una persona, como puede entrar, como el viaje te da esto, cuando estás parado, por estadística, pues ya no conoces a tanta gente nueva constantemente, y no entran, pero, al estar moviéndome, claro, he conocido a cientos de personas, y un par se han colado ahí, y estoy súper agradecida, porque para mí los amigos son muy importantes, y también al viajar sola, como que son mi soporte, mi apoyo, y eso, el darme cuenta, wow, en 20 años no ha entrado nadie, y en los últimos 6 años, que va, en los últimos 3 años, han entrado un par de personas más a ese círculo, y eso es como, no sé, algo que me ha dado el viaje, que estoy muy agradecida. Además que, yo creo como que descubres en viaje, que amistad, yo esto es algo que antes no sabía, no está reñido con distancia, ¿no? O sea, yo siempre pensé, que mis amigos tenían que ser gente, que viviera cerca de mí, o sea, era como, bueno, pues si me voy a otro país a vivir, o si me voy de viaje mucho tiempo, pues ya esa relación la voy a perder, ¿no? Y evidentemente, aparte ya de las redes sociales, de que tengamos ahora, pues muchas fórmulas, muchas formas más de comunicarnos, ¿no? Más cercanos, pero aparte de eso, no sé muy bien por qué, hay una serie de gente, con la que, aunque estés en lugares súper separados, y haya muchísima distancia, de alguna manera, te sigues como encontrando, 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 encontrando en camino, encontrando en otros destinos, encontrando, no sé, o sea, es como que, ya no es, ¿no? O sea, esto es algo que, por ejemplo, cuando yo que se nació, como que decíamos, madre mía, pues a lo mejor, como nos movemos tanto, no va a tener amigos, y sin embargo, a nuestros amigos viajeros, los ha visto muchas más veces, que a gente que está parada en un sitio, claro, entonces se rompe para mí ya, ese binomio, amistad, gente cercana, físicamente, ¿no? O sea, es otra cosa, que todavía no sé muy bien, cómo definirlo, pero hay otros factores, que incluyen, que se suman a la palabra amistad, y que nada tienen que ver, con la distancia, y la separación física. No, para nada, además yo, a veces lo he pensado, en el sentido de que, el viajar o la distancia, te hace como más minimalista, en las relaciones, solo se quedan las significativas, las auténticas, las que no, las que no tenían mucho sentido, se limpian, se van, y entonces como que, las amistades, tienen mucho más valor, que cuando estás parado en un sitio, y todo el mundo entra, todo el mundo es tu amigo, o así lo digo yo. nosotros sí que habíamos hablado mucho de las amistades de antes, en contraposición, porque es inevitable comparar, con las de después, con las del viaje, pero es verdad, no había caído en que, en el durante, no había habido muchas amistades, o sea, en ese impas, de cuando, no sé, amistades de los 15, 20, 22 años, no sé por ahí, al viaje, pues quizá no, no sumas, no sumas tanta gente, como antes, y como después, es verdad eso. Es verdad, sí, bueno, cuando somos más jóvenes, creo que es más fácil ahí, que hagamos amigos, y luego ya uno se hace adulto, y ya no entra tan fácil alguien, a su círculo más íntimo, sí, sí, hasta que viajas. Claro, pues vamos con la N. Naturaleza, conjunto de las cosas que existen en el mundo, o que se producen o modifican, sin intervención del ser humano. Aquí por ser positivos, y no empezar a hablar de lo mal, que lo tenemos todo, nos ha dado por pensar en lugares, lugares que nos vienen a la cabeza, que nos han sobrecogido, y en los que nos hemos sentido muy, muy pequeños, que nos hemos quedado maravillados, y vamos a citar unos cuantos, y lo vamos a dejar ahí. Pues, por ejemplo, Jan Suho, Corón, Los Andes, El Salar de Uyuni, Yellowstone, Islandia entera, Nueva Zelanda, y tu naturaleza. Sí, bueno, igual, lo primero que me ha venido a la mente, es Costa Rica. Bueno, yo soy bióloga, además me encanta todo lo que tenga, de ver con naturaleza, y Costa Rica me dejó con la boca abierta demasiados días seguidos, Pocos lugares han tenido ese efecto, y todo animal, todo bicho que veía, era o más grande de lo que yo estaba acostumbrada, o más colorido, eran, no sé, las mariposas eran enormes, y de colores, las ranas de colores, los pájaros también, no sé, volcanes, los ríos eran azules, era como, ¡oh! ¡guau! ¿no? Y esa, la definición que habéis dicho, de que te hace sentir, ay, no sé, bueno, no sé cómo estaba expresada, pero, como que nosotros no hemos participado en eso, te hace sentir pequeño, o parte de, es decir, no, aquí el ser humano no ha tenido nada que ver, es uno más, de esta creación, y es increíble, y no la conocemos toda, a mí es que me apasiona, veo un bichito, o lo que sea, que nunca he visto antes, y ahí estoy mirándolo, y veo, a ver cuál es, qué especie es, y hago fotos y tal, porque me apasiona conocer, y es que no hemos terminado de conocer, por eso da tanta, bueno, me duele tanto, que estemos destruyéndolo, antes de conocerlo, ¿no? Pero, sí, la naturaleza es algo que me, me mueve muchísimo, y, y te hace, te pone en tu lugar, te hace ver que eres parte de ella, que no has controlado nada, que no lo has hecho tú, que eso ya está ahí, y funciona perfectamente. Y además, cuando estás ahí, sumergido en un momento de esos, empiezas a pensar en otras cosas, que no te planteas en otro momento, empiezas a reflexionar de verdad, a, no sé, a valorar un montón de cosas, que en el día a día, digamos, que se te lleva por delante, pues, por supuesto, no reparas, vamos. Sí, 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 es, sobre todo en inmensidades, ¿no? En un volcán, o en un glaciar, o en un desierto, ¿no? Cuando te, te ves pequeño, y te pones un poco en tu lugar, de, wow, es verdad, todos estos problemas que tenía, a lo mejor no es tan grave, sí, sí. Lo tienes muy cerca, además, la naturaleza, cuando viajas en furgo, yo creo, estás casi prácticamente, o sea, es que te separa, una pequeña pared de lo que es los elementos, ¿no? Que llueve por la noche y lo oyes prácticamente encima de tu cabeza, el viento, a poco que te levantas, ya estás sumergido en la naturaleza, estás mucho más cómodo en lugares donde hay naturaleza, porque es obvio, ¿no? Que sales, lo tienes todo ahí, entonces yo creo que el viaje en furgo está como muy conectado con la naturaleza. Vas evitando ciudades, todo lo posible. es mucho por los caminos, es muy verde por dentro y por fuera. Sí, es verdad, es todo más intenso, hasta si se te para un pájaro en el techo de la furgoneta, escuchas todo y dices, ¿qué suena eso? ¿qué es ese ruido? Y es un pajarito caminando. Un señor con botellas. También, sí, hay ciertos especímenes por ahí. Sí, viajando en furgo yo creo que ha sido de las veces que más animalillos hemos visto, o sea, lo típico que, ostras, de repente un erizo, no sé qué, porque son tantas horas las que pasas fuera, que tienes como mucha oportunidad de ver bichillos. Sí, 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 y claro, no dependes de transporte público, que normalmente va por ciudades o pueblos, y te puedes perder un poquito por ahí, y sí, para mí es mi medio de transporte ideal, porque, por eso, porque me acerca la naturaleza, y un transporte público no lo puedo hacer, o de mochilera, o eso. Pues vamos con la D. Distancia. Espacio considerado desde una perspectiva lineal entre una persona o cosa y otra, aunque también frialdad en el trato, falta de amistad. Siendo súper injustos, y por contraste, vamos a decir Bolivia, pero, pero, a ver, nos pareció un país brutal, maravilloso, pero claro, es que veníamos de Paraguay, entonces nos pareció que tenía gente muy fría, muy introvertida, y es que claro, viniendo de Paraguay, que es un país, el más acogedor, o de los más acogedores que hemos visto en el mundo, pues claro, con el tiempo, sí que nos hemos, nos hemos entendido más el espíritu andino, y las problemáticas indígenas, ¿no? que nos han hecho entender más el espíritu del país, pero en aquel momento, de pasar de Paraguay a Bolivia, dijimos, ostras, pero ¿dónde estamos? Wow. Esta frialdad, ¿por qué? No entendimos nada, esa distancia humana, la notamos muy bruscamente en Bolivia, en aquel momento, seguro que hoy, si vamos de nuevo, no ocurre. ¿Tu distancia? Para mí es que es relativo, todo para mí va más en espacio, no en personas, no en sensación, y es que se convierte todo en relativo, ¿no? Y hay gente que me pregunta, ¿cuántos kilómetros haces al día? Y es como, no, ok, no hablamos en el mismo idioma. Hay días que no te mueves, y hay días que te mueves más, y como que, a pesar de que todo es más despacio, es verdad, en una furgo, y más en una furgo, viejita, pero yo lo mido todo como en horas, que tardo, pero todo es alcanzable, todas las distancias son cortas, cortas, porque llegaré, antes o después llegaré, ¿no? Todo se, como que nada es imposible, ninguna distancia es lo suficientemente lejos para considerarla imposible, todo es, bueno, o más tarde, o más temprano, pero se convierte todo alcanzable, aunque vayas más despacio, es, es como, es muy relativo, de hecho me pasó, volviendo, una de las vueltas que he hecho a España, hablando con amigos, creo que, ah sí, vamos a cenar, y, no sé, yo vivía como a 30 kilómetros de ellos, bueno, vivía, me estaba quedando en ese momento, y vengan, venir aquí, tal, ay no, que está muy lejos, no sé qué, y yo me quedo, digo, madre mía, ves en 30 minutos, casi, y bueno, pues nada voy yo, no pasa nada, pero bueno, que también es la misma distancia, del punto A al B, que del B a la, pero bueno, me di cuenta que, guau, que hay gente, cuando vives en un lugar, como que salir de un pueblo, ya es lejos, y cuando estás viajando, todo, no sé, todo es fácil, todo es, bueno, llegaré, y si no llego en un día, llego en dos, o en una semana, o en un año, pero sí, la distancia es relativa, se convierte en tiempo, más que en distancia. Claro, es eso, yo creo que una de las claves del viaje así, es el tiempo, al final, viajar lento, viajar con tiempo, es otro nivel, otra dimensión, en todos los sentidos, a nivel de profundizar en el lugar, de conocer, de costumbres, demás, y por supuesto, de ir avanzando, ya no hablemos del dinero, lo que te puede, lo que puedes gastar viajando lento, nada que ver con estas vacaciones de una semana o dos, en la que me quiero ver tres países, es como, mira, por supuesto, no te va a dar tiempo, y te vas a dejar todos los ahorros de tres años. Sí, sí, lo que tenemos es que tenemos tiempo, a lo mejor dinero no, pero tiempo tenemos de sobra. tiempo sí. En eso somos muy ricos, ¿verdad? Sí. Sí. Si quieres viajar, pero no tienes un año entero, para llegar a otro lado del mundo, en moto, bici o furgo. Si quieres sentir un lugar desde dentro, pero en dos o tres semanas, no te puedes permitir dejar todo a la improvisación. Si te cansan los hoteles, y te gustaría algo más especial, ¿qué tal el intercambio de casas entre particulares? Con Home Exchange, puedes alojarte en el Ártico de Joana, en pleno centro de Rio de Janeiro, en el Chalet de Katy, a orillas del Océano Atlántico, Ciudad del Cabo, o en la Casa de Benjamán, con su piano en el centro de París. Nosotros lo hemos hecho más de 10 veces, y seguimos teniéndolo como la mejor opción para esos 7 o 10 días de vamos a escaparnos a... Entra en home exchange.com y echa un ojo a la cantidad de casas en las que podías quedarte para sentirte como en tu propia casa. Vamos con la E. Experiencia, conocimiento de algo o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. Esto tiene un poquito que ver también con lo que contábamos antes. Al final, lo más bonito que te da la experiencia para nosotros es de viajar, vamos, es el perderle el miedo al cambio, a ese irte mañana a donde sea y empezar de nuevo. Eso sí que, lo de empezar de nuevo es importante. Más lo de mañana podemos irnos a ver China, no tengo ningún problema, cojo lo que sea. No, no. A empezar una vida nueva si hiciese falta, vaya. El no quedarte atrapado contra tu voluntad y saber que puedes. Ese puedes con mayúsculas, ¿sabes? Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. Es un poder que adquieres viajando y te das cuenta que no hay límites. Sí, sí. ¿Tu experiencia? Pues para mí esta palabra me sugiere un poco por otro lado. Me sugiere una experiencia que viví o que tuve en ruta, que es una experiencia que no está relacionada con viajar, pero sí que me pasó mientras estaba viajando y además una viajera me lo dio a conocer y creo que de hecho es el viaje interior que es el más heavy de todos cuando uno se pone a viajar y es la meditación vipassana. No sé si os conocéis el curso de vipassana. ¿Lucy lo ha hecho? Sí, yo lo hice también en India. En India, sí. Pues para mí eso fue, es como, wow, no tiene mucho que ver con viaje, pero bueno, lo hice en Canadá, de hecho, aunque tampoco da igual donde lo hagas porque estás en silencio, no tienes que hablar con mucha gente. Pero bueno, para el que no lo conozca así brevemente, es una técnica de meditación que durante 12 días o 10 concretamente estás completamente en silencio, ni hablas con nadie, ni miras a nadie a los ojos, ni tocas a nadie, ni escuchas nada, ni lees, ni escribes, simplemente estás meditando, aprendiendo una técnica de meditación, sentado como 11 horas al día y es muy heavy porque estás tú y tu mente y a veces no nos damos cuenta de quién es ese grande desconocido que vive dentro de nosotros que está todo el rato haciendo ruido y hablando y calmarla cuesta mucho y ver lo que hay ahí dentro y que salgan cosas o dejarlas salir y conocerse a uno mismo es brutal. Para mí esto ha sido una experiencia muy fuerte que la volvería a ser desde luego un montón de veces y que recomiendo a todo el mundo. Sí, yo también y además cuando entré a hacerla hablé con una chica y era como su tercera vez y yo me acuerdo que el segundo día pensé qué tipo de persona pirada puede someterse a esta tortura tres veces en su vida ¿sabes esto? Sí, sí, es muy fuerte. Y según van pasando los días vas entendiendo y te das cuenta que sí, yo absolutamente lo volvería a hacer también. Me parece súper recomendable y creo que todo el mundo se merece hacerlo por lo menos una vez en la vida. Es una pasada y lo sentí igual. O sea, para mí fue como si me metieran conmigo misma en un ring de boxeo y me dijeran de aquí no sales hasta que no te pongas hasta que no llegues a un acuerdo contigo misma. y entonces empezar a dar puñetazos allí y cuando ya se te ha acabado la energía de pegar puñetazos empezar a decir a ver esto negociar esta parte no tiene sentido esto lo tengo que perdonar esto se lo tengo que perdonar a otros esto lo tengo que perdonar a mí y es impresionante todo lo que sale ahí o sea, me parece además que lo más alucinante es que sin haber hablado tú y yo de este tema lo que tú has dicho era lo que yo hubiera dicho o sea, es como ¿cómo de iguales somos los seres humanos para que simplemente quedándote en silencio vivamos el mismo proceso? Sí, sí, sí totalmente de acuerdo es tan fuerte y lo que dices tú el segundo día hay gente que lo deja y es o sea, no es una experiencia bonita que pasa varios días no, es dura y fuerte pero si la pasas wow aprendes mucho porque aprendes bueno, está todo ligado o orientado en el desapego y el apego a las cosas a las sensaciones a las situaciones a las personas entonces, claro sales de ahí y todo en tu vida se convierte en apegos y desapegos desde el mosquito que te molesta hasta la rabia que le tienes a tu madre cuando te dice no sé qué a todo todo es wow sí no sé sí muy recomendable desde luego pues esta tiene mucho que ver con la siguiente palabra vamos con la R recapacitar reflexionar con detenimiento y atención sobre un asunto especialmente sobre una decisión propia pues evidentemente en viaje hay muchos muchos momentos que te hacen replantearte cosas y reflexionar constantemente normalmente bueno pues acabas en momentos o lugares espejo cuya realidad por comparación o contraposición pues te pegan muy fuerte por dentro te remueven te dan la vuelta y te hacen pensar muchísimo a nosotros nos ha venido un ejemplo aunque hay muchos y es bueno pues bajar al volcán y yen y ver en qué condiciones trabajan los mineros allí en indonesia por cuánto y a qué precio porque esa costa de sus vidas vaya y por un dinero ridículo vamos para lo que hacen tú recapacitar Bea uff bueno a mí es que no he podido evitar que esta palabra me lleva a un comentario que alguien puso en el blog en los primeros meses al que mataría con mis propias manos no de hecho ahora mismo me mandaría un afectuoso saludo y ahora veréis por qué bueno yo te digo llevo viajando más de seis años y al principio las redes sociales no eran tanto había Facebook es lo que más se movía y tal pero era el blog y los comentarios en el blog era lo que más se podía mover recuerdo a alguien que puso solo habíamos viajado unos meses por Europa en furgo me puso que a ver cuándo íbamos a sentar la cabeza y recapacitar y entender que este tipo de vida no era viable y era todo un ensayo hay una disertación sobre lo poco sostenible y lo utópico que era esto de vivir viajando y que a ver si eso asentábamos la cabeza y nos buscábamos un trabajo normal que aún éramos jóvenes y aún estábamos a tiempo y yo me acuerdo que cuando leí esto dije oh Dios mío bueno lo primero que pensé es esto esto habla mucho más del tipo que lo ha escrito que de mí claro y de hecho te digo el comentario llegó a los 4 o 5 meses de estar viajando y ahora 6 años y pico después le mando un saludo y le digo que sí que sí que creo que ha capacitado mucho querido desconocido cuéntanos que has hecho los últimos 6 años y espero que lleve una vida muy muy normal y muy acorde a su estructura mental pero sí bueno que si es lo que quiere fantástico pero bueno al final a lo mejor creemos lo mismo claro sí para mí eso refleja esa rabia o esa frustración de esa persona me encantaría hacer eso pero claro yo soy una persona que hago las cosas que debo hacer y no me salgo y en fin es que no he podido evitarlo porque recuerdo que se me metió a ver cuándo recapacitáis madre mía pues vamos con la última palabra con la S de Overlanders situación conjunto de circunstancias condiciones o características que rodean a una persona animal o cosa o determinan su estado en un momento determinado y también disposición de una cosa respecto al lugar que ocupa en sentido espacial o figurado en nuestro caso una situación triste es viajar durante bastante tiempo pasando por lugares como no sé Filipinas Tailandia Indonesia Maldivas Ecuador y al final darte cuenta de que te tenías que haber sacado el título de voceo y que vas a tener que volver ay que pena que haya que volver eso fue tristísimo fue muy triste fue muy triste Dios mío los hijos que hemos estado y podíais haberle sacado más partido claro además que pasamos por Tailandia que es como uno de los clásicos de lugar para hacerlo y que es uno de los más baratos del mundo y en ese momento nos pareció que era caro fíjate que era caro y que no no porque a lo mejor pues total con el snorkel pues más o menos vemos total que habrá ahí abajo tampoco tampoco si no lo sentimos era como no casi no tenemos tiempo queremos seguir viajando rápido y o sea ahora ya eso lo hemos aprendido eso no se hace o sea quiero decir ahora ya es como estamos en el gran cañón y hay una oportunidad de subir en helicóptero uy que caro te lo gastas madre mía yo he tenido la misma la misma lección en Alaska eso había que ir o embarco en helicóptero era muy caro y no era muy caro no sé qué y ahora uno se arrepiente cuando voy a volver allí yo hago esto sí sí yo he tenido el mismo aprendizaje siempre me dice Rubén ¿no? sí ¿cuánto cuesta ahora volver ahí para sacarte eso? o sea hazlo ahora que lo tienes delante pero uno aprende sí con la experiencia ¿no? a base de cabezazos total sí ¿tu situación? para mí mi situación es como el verse en la misma situación en dos lugares distintos y cambia completamente y ahí voy ahora ahora explico y es el hecho de estar haciendo hiking o senderismo que yo estaba acostumbrada que uno va al monte en España ¿no? uno va al monte y pues está tranquilamente está callado a ver si vienen animales de hecho como muy tranquilito todo se va pues al baño en plena montaña en plena naturaleza y va discreto por ahí claro cuando yo fui por Canadá y por Alaska por esta zona es todo lo contrario tienes que ir haciendo un escándalo o aplaudiendo o cantando de hecho venden unos cascabeles para que los lleves en la mochila y vayan haciendo ruido es un poco estresante de hecho hacer senderismo porque tienes que hacer ruido para que los animales no te ataquen bueno te atacan porque se asustan los osos los alces entonces claro ni al baño no te vayas solo por ahí perdido y callado porque te pueden atacar entonces claro esa situación de wow lo mismo en un sitio es totalmente distinto en otro sitio además tienes que aprender qué hacer y qué hacer si lo ves y vamos nada que ver mi concepto de hacer senderismo en España que como mucho te encontrabas yo que sé un ciervo por ahí de repente no no tienes que hacer esto y si te sale el oso levanta las manos camina hacia atrás no corras todas estas cosas y si cambian me cambian te digo me cambian todos los esquemas mentales se caen cuando uno está viajando pues mira eso según ya pues aquí consejo queda para todo el que está escuchando según llegues a un país pregunta aquí cómo se hace hiking y así ya oye nos llevas aprendido claro sí, sí, sí totalmente sí y eso es pues muy bien se ha acabado aquí el cuestionario Oberlander hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado guau 11 11 palabrotas 11 palabras una detrás de otra pim pam pum ahí genial solucionado un super viaje por las palabras eso sí pues nada Bea que muchas gracias que ha sido pues un placer tenerte aquí en este podcast y que a ver si nos cruzamos en viaje que es lo que luego cuando ya ahora cortamos y luego te contamos una cosita yo ya sé por dónde vais creo pero vale a ver cuándo nos vemos que ya toca un abrazo y muchísimas gracias chao chao Oberlanders un podcast viajero de entrevistas en el que no hay preguntas hay 11 palabras obstáculo violento empoderamiento razón libertad amistad naturaleza distancia experiencia recapacitar situación estas han sido las 11 palabras con las que Bea de Verde por Dentro nos ha llevado a algunos de sus recuerdos reflexiones lugares momentos si quieres saber más sobre ella y su proyecto de vida entra en su web verdepordentro.com o búscala en Instagram Facebook Twitter y Youtube como arroba verde por dentro Somos Lucía Sánchez y Rubén Señor y entre los muchos sueños viajeros que tenemos también hay un plan seguir viajando contigo con las palabras en el próximo programa de Oberlanders hasta aquí este programa del podcast Oberlanders si te ha gustado suscríbete comparte comenta dale a like y si quieres saber más sobre Lucía Sánchez y Rubén Señor entra en su web algoquerrecordar.com en sus redes arroba algoqrecordar o escucha su otro podcast de viajes Hola Mundo Oberlanders el podcast en el que las palabras nos llevan de viaje a lugares inesperados